¿Se escuchan? ¿Escuchan todos? No, no, no. Bueno, lo que vamos a presentar hoy es la última edición de la serie clásico que editando desde Rocén y Revolución, una serie en la que apuntamos a recuperar textos de grandes marxistas que ya no se editan o que han quedado en el olvido, pero que tienen cierta actualidad para la lucha revolucionaria presente. Lo que vamos a presentar hoy es Espontaneidad y Acción, un libro que recoge los proyectos políticos de Rosa Luxemburgo en torno al problema de la organización, del partido y de la conciencia de los procesos revolucionarios. Esta edición tiene la particularidad que no solo recoge los textos de Rosa Luxemburgo sino que también recoge textos de otros grandes referentes del marxismo que han discutido con Rosa Luxemburgo o que se han referido a su obra. Un texto de Lenin, de Lucas, de Trotsky y de Stalin. Para presentar este libro tenemos como panelistas a Marina Cabat, dirigente de Rosario Revolución y autora del prólogo del estudio preliminar ahora, José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista y Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero. Como ya saben, nosotros siempre en nuestra presentación y panel de debate tratamos de invitar a todas las fuerzas de la Frente de Izquierda. Invitamos obviamente a Cristian Castillo del Partido de Trabajadores Socialistas. Fuimos a hacer más comunicaciones con él y después de poder contestarnos, por eso hoy no está presente acá. Pero bueno, nosotros siempre hacemos la propuesta de todo el Frente de Izquierda y le habíamos hecho llegar la invitación al CTS. No los quiero hacer perder más tiempo, abrimos el debate. Vamos a intervenir cada uno los 20 minutos, después abrimos ronda de preguntas y vuelven a intervenir los tres. Arranca Marina Cabat. Bueno, yo sí voy a, como lo mío es más largo, voy a usar el micrófono. Ahí se escucha bien. Bueno, en primer lugar a todos agradecerles por haber venido a esta actividad y agradecer también a José Castillo y a Jorge Altamira por acompañarnos en la presentación de este libro. Quiero aclarar también que para nosotros, para Razón y Revolución, hoy está aquí presente acompañándome en la presentación del libro El Corazón del FIT. Y en ese sentido creemos que no podríamos contar con mejores panelistas, con panelistas más apropiados para la discusión de un libro que trata este tema. Espontaneidad de acción, debates sobre la huelga de masas, la revolución y el partido. Para Razón y Revolución, la edición de cada libro es un hecho político. Seleccionamos los materiales que publicamos en función de su utilidad para el contexto actual. Por eso mismo también siempre los editamos con un prólogo donde fijamos nuestra línea política. En este caso creíamos que la obra de Rosa Luxemburgo es central y nos aporta valiosas herramientas para la discusión en torno a la construcción actual en la Argentina del Partido Revolucionario. Por eso la trascendencia de la publicación y del debate de esta obra. Ahora, creemos que Rosa Luxemburgo tiene muchos para enseñarnos, muchas lecciones para darnos a la hora de discutir la construcción del Partido Revolucionario. Tanto por la positiva como por la negativa. Es decir, tanto por sus aciertos como por sus errores. Ahora, para aprender de ellos, de los aciertos y de los errores, es necesario analizar su obra desde una perspectiva crítica que supere una simple lectura canónica o dogmática. Para aprender realmente de Rosa Luxemburgo no basta con decir siguiendo a Lenin fue un águila de la revolución. Claro que lo fue. Pero no basta con eso. Ni basta, y es lo más peligroso, asumir que nunca se equivocó o que no podemos considerar de ella o evaluar. Después hay que hacer la evaluación, después unos evaluarán por sí o por no. Después un análisis crítico. Pero no podemos abstenernos de la evaluación de si fue o no fue espontaneísta. Simplemente porque en algún texto Trotsky dijo que no lo fue realmente. Es necesario hacer un análisis de sus textos y de su trayectoria política. Esto es lo que pretendimos hacer en gran parte con esta edición. La idea era trabajar sobre todo sobre la especificidad de la propuesta política de Rosa Luxemburgo, que realmente se conoce poco y en general mucho de lo que más se conoce naturalmente es su texto Reforma o Revolución. Ahora, ahí ella se sitúa en el campo de la revolución. Pero ese texto no nos dice aún sobre la especificidad de su propuesta táctica, de la especificidad de su trayectoria política y las apuestas políticas que ella realizó a lo largo de su vida. Creemos que esa propuesta táctica va a ir coagulando y va a cuajar realmente a partir de su participación en la primera revolución rusa de 1905. Entonces, lo que buscamos con la edición es reconstruir su trayectoria a partir de sus obras contextualizándolas en el debate que ella tenía con otros interlocutores del campo revolucionario o incluso del reformismo. Esta es una primera tarea. Van a ver que están el libro organizado por capítulos en torno a distintos temas y en torno a distintos debates que ya tiene. Hemos hecho un trabajito editorial en torno a homogenizar las citas porque si no en un debate de repente el mismo párrafo que los autores iban citando Rosa Lenin y Rosa Lenin había tres versiones del mismo párrafo porque cada texto había sido traducido por otro intérprete. Entonces, hicimos un trabajo de homogenizar eso. Igual esto no era lo más difícil en reconstruir el debate sino el propio desconocimiento que hay de la obra de Rosa Luxemburgo y donde autores que a veces se presentan como especialistas en el tema desconocen por completo cuáles son los debates que ella desarrolla. Un caso sintomático es que su texto Problemas de organización de la socialdemocracia rusa muchos autores Borón entre ellos citan que discute con un texto que no es el que discute parece que discute o que no discute con el que hacer de Lenin. No. Es un texto que discute con un paso adelante dos pasos de atrás una crisis en nuestro partido de Lenin. Y si uno no entiende con qué texto está discutiendo y cuál es la secuencia del debate no se entiende qué es lo que está en discusión y son textos importantes son textos donde se está discutiendo la formación del partido bolchevique. Entonces una tarea es esta de recomponer el debate y tratar de rastrear la especificidad de la propuesta de Rosa Luxemburgo que como decía cuaja en torno a la revolución rusa de 1905. ¿Cómo llega Rosa ahí? Bueno, hay que tener en cuenta que Rosa es de origen polaco nace en la Polonia-Rusia y que muy joven entra militar o sea en lo que sería el secundario en nuestro sistema educativo en el gimnasium entra militar en una organización polaca proletariat y por eso muy joven debe exiliarse se va a Suiza cruza la frontera escondida en una carreta adeno después de haber convencido a un párraco que era una buena joven judía que quería casarse con un cristiano convertirse y entonces el cura le ayuda a ella a cruzar la frontera exitosamente escapar de la policía zarista y llegar segura a Suiza. Ahora en Suiza no se convierte al cotolicismo no se casa se reúne con los círculos emigrados polacos y funda el Partido Socialdemócrata de Polonia que lo es Partido Socialdemócrata de Polonia y Lituania es una de las fundadoras de ese partido igualmente Rosa no se queda allí sino que se dirige a Alemania para participar de la socialdemocracia alemana allí le ofrecen trabajar en la rama femenina del partido ella lo rechaza y se ofrece para hacer propaganda electoral entre los mineros de Silesia eso le gana reconocimiento en el partido traba amistad con familias prominentes de la socialdemocracia como los Kauski y empieza a ser reconocida como la experta del partido en las cuenciones orientales que para la socialdemocracia alemana de la época Oriente era la barbarie de otro mundo ya van a ver con el debate de la huelga de masas que era realmente así para ellos pero en ocasión del debate revisionista utiliza esa oportunidad para darse a conocer y proyectarse como una figura teórica principal del partido ya no solo en las cuestiones específicas del mundo oriental y pasa a ser la figura más destacada del ala radical de la socialdemocracia alemana un ala radical que va a empezar a buscar otra táctica alternativa al parlamentarismo que era la opción de la socialdemocracia alemana empezando a discutir la posibilidad de otras medidas medidas de acción directa a través de la discusión de la huelga de masas que en ese momento a nivel estaba rodeado de mucha especulación si ustedes leen el cuento de Jack London 1902 huelga general pareciera que una huelga es algo que se prepara en secreto por tiempo los obreros juntan habituallas y víveres para sobrevivir a meses de huelga y de esa manera desestabilizar y tomar el poder eran parte de estas cosas que nos suenan extrañas cuando uno lee ese cuento como esta es la idea de huelga general más allá que en 1902 en la Argentina hay huelga general y no es ciencia ficción como el texto de Jack London tiene que ver con el nivel de especulación que rodeaba la idea de huelga general hasta ese momento en gran medida la cosa empieza a ganar en concretitud con la huelga belga donde hay dos experiencias de huelga general en defensa del sufragio todavía no aparece como una táctica completamente aparte del parlamentarismo vamos a ir a la huelga general para que nos den el derecho al voto y ahí poder entrar al parlamento no era todavía algo completamente distinto pero se empieza a discutir y bueno y si vamos a la huelga y no nos dan esto y viene la represión quizás la huelga general transmuta en otra cosa eso dice el ala radical tenía muchas dificultades para plantear esto ¿por qué? porque pesaba sobre ellos el peso muerto de las tradiciones pasadas y del dogma y de leer los textos marxistas como un dogma ¿cuál era el problema en ese entonces? que se decía que la táctica adecuada era el parlamentarismo y que hasta Engels la había sancionado que había escrito en su prólogo a la lucha de clases en Francia que la acción directa en la calle se había acabado y la táctica era la de el poderoso partido alemán la lenta acumulación parlamentaria en realidad era un texto que Causque había retocado Engels se había quejado que lo hacían quedar como un vulgar pacifista amante de la legalidad de todo trance pero bueno Kanky lo convenció de dejarlo ahí por la legalidad la censura etcétera y todo el mundo creía que ese era el texto de Engels y como todo el mundo creía que Engels no se lo podía cuestionar bueno la táctica debía ser la lenta acumulación parlamentaria esa era la buena y probada táctica y en un primer momento hasta los sectores más lúcidos del ala radical no la cuestionan abiertamente Rosa sí lo va a hacer pero recién en el 19 en esta época siguen buscándole la vuelta más a la interpretación bueno Engels dijo esto pero lo tenemos que entender de esta y aquella manera ¿sí? cómo se interpreta quizás un poco a la Biblia no se la discute se la interpreta para que quede a nuestra voluntad del momento entonces esto pesaba mucho sobre el momento y la huelga belga del 2 fracasa y todos salen a decir los revisionistas la huelga no es el mecanismo Rosa que dice si es el mecanismo lo que pasa que no podemos ir a la huelga como se hizo aliado con los liberales diciendo como dicen los sindicalistas que los obreros tienen que esconderse en sus casas no se los puede ver porque no queremos dejar que esto se nos vaya de control ¿sí? la huelga debe librarse el potencial de esa huelga esto Rosa lo va a terminar de ver y explicitar y decir claramente a partir de su experiencia con la revolución rusa de 1905 además esta es una experiencia central para ella y donde el contraste entre lo que estaba pasando en Alemania donde el partido decía a las huelgas hay que controlarlas hay que mantenerlas bajo cuerda donde se estaba discutiendo influidos por la revolución rusa corriéndose un poquito a la izquierda que podían usar la huelga pero para apoyar el camino al parlamentarismo y que debía estar siempre controlada donde la derecha del partido en términos absolutos no era ni siquiera el revisionismo y Berstein que Berstein defendía la huelga de esta manera acotada para ganar puestos después en las elecciones para defender el sufragio los sindicatos directamente decían no queremos huelga queremos huelga general queremos tranquilidad para que nuestras organizaciones prosperen porque las organizaciones sindicales prosperan en paz rosa barrucia en el medio de la revolución y que qué balance saca y que las organizaciones sindicales crecen en el medio de la tormenta revolucionaria que no había como decía la socialdemocracia que esperara que los obreros se afilian al sindicato y al partido que ahorraran plata y víveres para después de recién poder declarar la huelga no que las masas podían resolver esas minucias tácticas en su accionar y decía también que las huelgas en Rusia no eran producto de la barbarie rusa y su trazo sino del desarrollo político de la clase obrera rusa y que en ese sentido los alemanes tenían que aprender de Rusia y no al revés esto es lo más importante que aporta una de sus obras fundamentales huelga de masas partidos y sindicatos el problema es que esa obra también expresa los elementos espontaneístas de Rosa Luxemburgo donde plantea que no solo las masas resuelven las cuestiones tácticas sino también en gran medida la dirección política el texto es ambiguo tiene citas en un sentido u otro pero cuando uno hace el balance de todos los fragmentos que habla de estas cuestiones para Rosa Luxemburgo dirigir a las masas y dirigir políticamente a las masas termina siendo igualmente un adaptarse al desarrollo de las masas y no adelantarse al mismo y al mismo tiempo Rosa cree que no está en las facultades de la dirección política del partido decretar una huelga general a lo sumo puede decretar una huelga general local si decreta una huelga general tal dice ahí fue derrotada y no lo ve esto más allá de que la descripción de los hechos pueda ser cierta no lo ve esto como un déficit como lo que faltaría por superar lo ve esto como una virtud y ahí cuando uno contrasta el balance que hace Rosa con el balance que hace Lenin encuentra que los puntos que Lenin ven como los puntos flojos pendientes a desarrollar de la revolución del 5 Rosa los ve como su mayor virtud no hay que ser injusto también ambos escriben sus balances con fines políticos distintos Lenin escribió el balance pensando en como en la segunda vuelta de esto tengo otro resultado Lenin escribe el balance pensando en Rusia Rosa escribe su balance pensando en Alemania pensando en que pueden aprender los obreros alemanes de esto de todas formas este espontaneísmo estas funciones acotadas de la dirección política es una constante en sus obras ya estaban en el texto anterior problemas de la organización socialdemócrata rusa donde Rosa le critica Lenin y dice yo prefiero los errores de las masas que los aciertos de los dirigentes en huelga de masas insiste en esto si hay algún problema las masas lo van a resolver en su momento hay que dejar y acompañar y apuntalar un poquito más ese horizonte de las masas pero no necesariamente anticiparse a eso este es el gran problema político de Rosa Luxemburgo su espontaneísmo que se va a ver también en su trayectoria política en el plano nacional en Alemania e internacional en torno a las discusiones de la creación de la tercera internacional a la cual Rosa se opone porque dice tiene que surgir de abajo para arriba primero las bases primero las masas después la internacional de la misma manera sus sucesores se van a oponer a la fundación de la cuarta internacional Trotsky dice esto es una exageración de los sucesores de Rosa y no de Rosa y no de Rosa mismo pero es falso porque Rosa y los espartaquistas se opusieron en todas las instancias a la formación de la tercera internacional con este argumento espontaneísta de la misma manera que se opusieron que demoraron la conformación de un partido independiente separado de la socialdemocracia por mucho tiempo Rosa Luxemburgo y Liebnik forman la corriente de la internacional luego espartaquismo cuando la socialdemocracia claudica ante la primera guerra y vota los créditos de guerra pero eso es finales del 14 ni en el 15 ni en el 16 los espartaquistas funcionan como un partido independiente es más cuando se separan de la socialdemocracia no es por iniciativa propia la socialdemocracia los echa en el 17 a ellos y a los centristas como Kauski y ahí cuando son echados de la socialdemocracia no crean tampoco un partido revolucionario se suman al partido socialdemócrata independiente de Kauski y entonces llega la revolución alemana en noviembre del 18 la socialdemocracia sube al poder y ellos no tienen todavía un partido revolucionario propio la revolución alemana en el sentido democrática burguesa empieza en noviembre del 18 el partido comunista alemán se funda los últimos días del 19 literalmente 29 30 31 de diciembre del 19 solo dos semanas antes de la insurrección fallida de Berlín la que le va a costar la vida a Rosa Luxemburgo y a Liemne que son asesinados por la socialdemocracia entonces sintetizando cuando uno ve las obras de Rosa Luxemburgo y su trayectoria ve muchas cosas para aprender de ella por la positiva y por la negativa por la positiva su combate al reformismo y al parlamentarismo su capacidad para pensar ella misma los problemas del presente y si es necesario criticar los dogmas del pasado para hacer eje en que lo central es organizar a la clase obrera y al conjunto de la clase obrera también a los obreros agrarios trabajadores o domicilio todo ese mundo menos estructurado de la clase obrera la que también hay que organizar y ella decía y no poner el eje en la pequeña burguesía tratando de conquistarla con demandas democratizantes como llamaba ser Bernstein por la negativa también tenemos para aprender de ella que es muy peligroso demorar la construcción del partido revolucionario que en ese sentido la máxima de no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy es válida y que la historia es muy cruel para quienes no la cumplen en ese sentido nos parece importante editar hoy este libro nos parece importante porque pese a la importancia que hoy tiene el FIT pese a todo lo que para nosotros hoy representa el FIT como el mayor avance de la izquierda argentina en las últimas décadas y todo lo que simboliza y todas las potencias que engendra y todo el apoyo que le hemos dado en distintas instancias como las elecciones un apoyo que es crítico pero es un apoyo constante y coherente nosotros creemos que a veces pareciera que el FIT hace al revés sigue los errores y desoye los aciertos con una tendencia crecientemente parlamentarista y con una abstención a tratar de incidir en la conciencia de las masas desarrollando su conciencia revolucionaria y socialista abdicando de esa tarea y recayendo en ese sentido en cierto espontaneísmo por eso para hoy nosotros la pregunta es hay crisis viene la crisis en algún momento tarde o temprano las masas argentinas van a salir a la calle como en el 2001 la pregunta es vamos a poder incidir ideológicamente en esas masas para que la próxima vez que salgan no se pueda canalizar la crisis en una nueva opción monetista va a haber un partido revolucionario fuerte unificado formado de antemano capaz de llevar esas masas a la victoria y de construir el socialismo esa para nosotros es la pregunta del momento nada más bueno buenas tardes compañeras compañeros muchas gracias muchas gracias a los compañeros de razón y revolución por la invitación a esta presentación y mis mas profundas felicitaciones por este producto por este trabajo felicitaciones a Marina por el excelente muy bien logrado prólogo y efectivamente nos encontramos frente a un libro muy importante por un lado un producto editorial y académico muy bien logrado muy cuidado pero al mismo tiempo una herramienta política para la discusión para la formación de cuadros marxistas de militantes revolucionarios y entonces la oportunidad para volver sobre Rosa Luxemburgo Rosa es una figura apasionante para los marxistas revolucionarios pero a la vez es una figura difícil estudiarla leerla nos requiere una profunda capacidad dialéctica diría o sea una comprensión muy de fondo por un lado de lo que significa realmente la independencia de clase de lo que significa los principios morales morales del marxismo revolucionario y eso es como una línea que nos permite colocarnos de su lado y defenderla y a la vez también una comprensión de lo que significa para los revolucionarios la crítica el debate fuerte el debate sin diplomacia para no hacer de los textos justamente algo canónico y criticarla por eso resulta tan interesante esta esta selección y me ubico primero de que lado nos paramos porque hay un texto acá yo le decía Marina el texto quizás más desconocido para nosotros es un texto de Stalin contra Rosa Luxemburgo realmente yo creo que es interesantísimo que las nuevas generaciones puedan leer ese texto para llegar a ver hasta dónde llegó digamos la deformación nauseabunda del marxismo que hizo el stalinismo léalo porque vale la pena pensar bueno cómo se pudo escribir esto frente a ese texto Trotsky le contesta el título de la respuesta del texto de Trotsky es lo dice todo el texto de Trotsky se llama fuera las manos de Rosa Luxemburgo esa es una línea una definición muy clara de dónde nos paramos este texto de Trotsky es de la década del 30 pero unos años antes en 1922 Lenin en un texto que se llama notas de un publicista que también está acá en el libro también se ubica muy muy claramente frente a lo que fue en aquel momento en el año 22 el primer intento de deformar a Rosa Luxemburgo de colocar a Rosa Luxemburgo contra el bolchevismo un intento que conviene recordarlo ese primer intento fue de la socialdemocracia fue de un ex partido comunista alemán Paul Levy que publica el texto de Rosa Luxemburgo sobre la revolución rusa del cual después podemos decir algunas cosas con el objetivo de enfrentar ese texto de Rosa Luxemburgo contra la revolución rusa contra el bolchevismo y vamos a meternos un poquito en el libro ¿qué es lo que dice Lenin de Rosa Luxemburgo en ese texto del 22? dice Lenin Rosa Luxemburgo se equivocó en el problema de la independencia de Polonia se equivocó al enjuiciar en 1903 el menchevismo se equivocó en la teoría de la acumulación del capital se equivocó en julio de 1914 cuando defendió junto a Complejanova de Berle Kauski y otros la unidad de los bolcheviques y los bencheviques se equivocó en sus escritos de la cárcel en 1918 aunque después ella misma lo corrigió al salir de la cárcel pero a pesar de todos sus errores Rosa Luxemburgo fue y seguirá siendo un águila y decía un águila frente a las gallinas que no pueden volar justamente criticando a los que criticaban a Rosa y años más adelante en otro texto Trotsky también se ubica muy claramente en los últimos textos de Trotsky dice algo muy importante Trotsky nuestra defensa de Rosa Luxemburgo no es incondicional pero colocamos dice Trotsky en ese texto la bandera de la Cuarta Internacional debajo de las tres L Lenin Limnek Luxemburgo o sea esto es clarísimo Rosa Luxemburgo es para nosotros los marxistas revolucionarios los lenistas los trotsky nuestra está de nuestro lado desde ese lugar primario y básico ahora bien como decía Trotsky nuestra defensa no es incondicional y entonces tenemos la obligación de entrar a la crítica y a los debates los debates son muchos varios están tratados en el libro la lista de los debates más o menos es esa que presentaba Lenin ahora en libros correctamente porque de todo no se puede hablar se concentra hace un recorrido alrededor de esto que planteaba Marina o sea qué pasa con el llamado espontaneísmo de Rosa Luxemburgo qué pasa con la relación Rosa Luxemburgo construcción del partido entonces vamos a voy a tratar de meterme un poquito por acá efectivamente para Rosa el sujeto que ordena todo en el que ella pone toda su confianza son las masas las masas obreras las masas proletarias el accionar de las masas la creatividad de las masas la capacidad de las masas de sobreponerse a cualquier derrota daría la sensación de que las masas por sí mismas crean al partido crean la dirección muchas veces las masas y el partido son lo mismo ahora dicho esto también decimos a ver Rosa Luxemburgo era una mujer partido es absolutamente lo contrario de lo que por ahí algún texto escrito por Daniel Guerin bastante conocido plantea una Rosa Luxemburgo que bueno casi una anarquista Rosa Luxemburgo es lo contrario de una anarquista constructora como decía Marina del partido socialdemócrata del reino de Polonia y Lituania militante crítica de la socialdemocracia alemana participante en los congresos de la segunda internacional después constructora de lo que se llamó el grupo espartaco piedra básica de lo que va a ser en los últimos días de su vida la fundación del partido comunista alemán el KPD ahora ¿qué es lo que está tratando de decir Rosa Luxemburgo detrás de este endiosamiento de el rol de las masas? y por eso es tan importante entenderlo es muy importante y por eso es tan correcto el orden en que están planteados los textos efectivamente Rosa es la defensora de lo que ella llama la huelga de masas o la huelga de masas políticas es muy importante porque Rosa venía de escribir previamente a estos debates de principios de siglo el famoso texto Reformo Revolución de los años 97 98 99 la respuesta a Bernstein Bernstein Edward Bernstein lo que se llamaba los revisionistas dentro de la socialdemocracia eran los que decían explícitamente Marx se equivocó el parlamentarismo es el camino al socialismo que no requiere de la revolución Marx se equivocó y no es cierto que acá hay crisis capitalistas que ponen en cuestión al propio sistema acá no hay ninguna crisis capitalista acá se avanza evolutivamente el debate de Rosa Luxemburgo en Reforma y Revolución es contra eso ahora ese debate tiene un problema ¿por qué? porque se venía de ese último texto de Engels de 1895 la introducción a la lucha de clases en Francia que era utilizado por la socialdemocracia de determinada manera la socialdemocracia de conjunto no solo Bernstein sino también Kauski que oponían lo que ellos llamaban la probada táctica del parlamentarismo a la barricada la barricada de 1848 de la comuna de París del 71 entonces decían casi técnicamente bueno por cuestiones técnico-militares la barricada no va más si la barricada no va más ¿qué va? el parlamento el parlamentarismo Rosa dice la revolución pero la revolución y cómo se materializa el enfrentamiento físico de la clase obrera a la burguesía dado ese cuestionamiento que aparecía a la barricada desde el texto de 1895 y ahí el puente que encuentra Rosa Luxemburgo es la huelga es la huelga es la huelga política o sea no sonó la huelga parcial sino lo que nosotros conocemos como la huelga general es la huelga política este es el debate que encara Rosa efectivamente en las anécdotas que están en el texto que son menos conocidas quizás para muchos de las huelgas belgas de fin del siglo XIX y principio del siglo XX o en el trabajo ya más conocido alrededor de la revolución de 1905 entonces esa pelea que da Rosa es una pelea contra los dirigentes de su partido contra los dirigentes sindicales también que estaban en contra de la huelga y que planteaban las tácticas moderadas parlamentarias bersten explícitamente diciendo y no hace falta revolución ni nada y Kauski en aquel momento haciendo sí saludos a la bandera a la ortodoxia marxista pero cuando se iba a la discusión concreta de las situaciones concretas de las coyunturas políticas al final también tributando a bueno la huelga al final es una provocación que no sirve porque nos quita votos frente a la táctica electoral socialdemócrata entonces ¿por qué lo de la espontaneidad? porque la socialdemocracia alemana decía los sindicatos alemanes decían muchas veces que no se podía hacer la huelga si primero no estaban todos los obreros afiliados a los sindicatos y en algún caso directamente a los sindicatos y al partido socialdemócrata o sea había una oposición política a la huelga detrás de estas excusas detrás de estos planteos entonces sí efectivamente hay exageraciones en el espontaneismo de Rosa Luxemburgo pero lo que decía Rosa en ese momento y en ese contexto y con quien discutía cómo decirlo con todas las letras aún en esa exageración Rosa tenía razón Rosa era el ala revolucionaria frente a las posiciones conservadoras por supuesto en esta misma época Rosa tiene un gran acierto un enorme acierto y un enorme error y léanlo porque es apasionante su enfrentamiento con Lenin es interesantísimo voy por el acierto Rosa está en contra del aparato del partido y lee algo mucho mejor que Lenin porque Rosa no sólo está en contra de Bernstein que eso es reforma y revolución Rosa cada vez con más virulencia empieza a denunciar por conservadores por hipócritas en última instancia a el centrismo a los ortodoxos a Kauski como decía Lenin el papa el papa del marxismo al que te contestaba todo tirando por arriba de la mesa una cita de Marx Rosa Luxemburgo se da cuenta del carácter conservador de Kauski en la socialdemocracia y en la segunda internacional mucho antes de 1914 y Lenin no Lenin no Lenin dice que la fracción bolchevique es frente al revisionismo bersteniano que serían los mencheviques la fracción bolchevique es el partido de Kauski y Bebel entonces Rosa lo ve antes Lenin le da la razón Lenin se lo reconoce en 1914 a Rosa Luxemburgo cuando dice explícitamente Kauski es la peor porquería la calle o traidor y dice y Rosa Luxemburgo tenía razón lo había visto antes y nosotros no lo vimos acá tiene razón Rosa del otro lado en el debate de la división de la socialdemocracia rusa entre mencheviques y bolcheviques Rosa Luxemburgo se coloca del lado de los mencheviques de la otra parte de la historia con posiciones a ver muy parecidas a las de Trotsky en aquel momento muy parecidas tanto Trotsky como Rosa no ven la importancia de lo que se estaba discutiendo en aquella división de 1903 si es cierto que después hay una evolución del pensamiento de Trotsky una modificación muy profunda del pensamiento de Trotsky que con respecto al partido le da la razón a Lenín en 1917 y después lo explica con mucha claridad en lecciones de octubre de 1923 diciendo con claridad a ver si no había partido bolchevique no había toma de poder por los soviets y después con todas las consecuencias de lo que implica la crisis de dirección revolucionaria en el programa de transición es evidente que Rosa no llega a eso es evidente que las dificultades que Rosa no supera están en la clave de la derrota de la revolución alemana de fin de 1918 y el asesinato de Rosa Luxemburgo ¿qué confunde Rosa conceptualmente nosotros creemos que confunde el sujeto social de la revolución la clase obrera con el sujeto político Rosa mezcla no es capaz de dividir dos tareas que están unidas intrínsecamente pero que tienen sus especificidades una tarea fundamental de los revolucionarios es promover la movilización de las masas su autoorganización las huelgas parciales generales las luchas tender a la movilización es una tarea fundamental la otra es la construcción del partido que tiene puntos de contacto pero sus reglas no son exactamente las mismas una tarea objetiva versus una tarea subjetiva ahí en la incapacidad quizás de resolver eso se pierde Rosa fíjense que interesante va cerrando porque Rosa Luxemburgo dice una de las frases más profundas del marxismo porque uno puede decir Rosa Luxemburgo tiene elementos espontaneístas ahora Rosa Luxemburgo creía entonces en un determinismo mecánico que llevaba por un camino directo al socialismo no Rosa Luxemburgo es la creadora de la frase socialismo barbarie con toda la profundidad de lo que significa esto el capitalismo ya no tiene más nada que dar no tiene nada progresivo las crisis nos hunden cada vez más y nos llevan a la barbarie ahora ahí está entonces la necesidad central del rol de la clase obrera y su partido hasta ahí Rosa estaría de acuerdo pero en ese y su partido efectivamente quizás Rosa no avanzaba en la necesidad de la especificidad de la construcción organizativa del trabajo gris y cotidiano que es central a la construcción del partido revolucionario eso es quizás el punto que le faltaba y termino siendo para mí ha sido un placer realmente leer este libro Rosa Luxemburgo con todos estos debates fue la joven de 17 años perseguida por militares en las calles de Varsovia fue como contaba Marina prácticamente la única mujer que se le plantó a los capitotes de la socialdemocracia había que plantarse a discutir con Kauski fue la que construyó el partido socialdemócrata entre los mineros en Silesia la que volvió a Varsovia porque no se quería perder la revolución del 5 la presa política la agitadora en las calles estudiosa de la economía política del capital la excelente profesora de las escuelas del partido la escritora también la mujer libre la amante y tiene realmente una pluma hermosa el último texto de Rosa Luxemburgo es apasionante y conmovedor se llama El orden reina en Berlín lo escribe para el diario del KPD el mismo día que la matan ya ha sido derrotada la insurrección de Berlín de enero de 1918 y Rosa termina ese ese texto diciendo la dirección ha fracasado pero la dirección puede y debe ser creada de nuevo por las masas y a partir de las masas las masas son lo decisivo ellas son la roca sobre las que se basa la victoria final de la revolución las masas han estado a la altura ellas han hecho de esta derrota una pieza más de esa serie de derrotas históricas que constituyen el orgullo y la fuerza del socialismo internacional por eso del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura y termina diciendo el orden reina en Berlín esbirros estúpidos su orden está edificado sobre arena la revolución mañana ya se elevará de nuevo con estruendo hacia lo alto y proclamará para terror suyo entre sonidos de trompeta fui soy y seré y eso fue lo último que escribió Rosa Luxemburgo gracias bueno buenas noches a todos quiero confesarles que en el ámbito de una mesa redonda de una hora una hora y media no sé lo que durará es muy complicado tratar la complejidad de los problemas que se plantean que son de toda naturaleza en primer lugar un balance de las posiciones políticas de Rosa Luxemburgo Luxemburgo de Lenin etcétera y el otro problema es que como la historia no terminó en 1919 pasó pasó un 100 años de 1919 nosotros no podemos discutir la huelga política de masa como si estuvieramos en 1919 o el destino de la revolución el día que latiraron el cadáver de Rosa Luxemburgo en un río de Berlín nosotros tenemos una perspectiva más amplia si no lo analizamos de esa perspectiva más amplia no vamos a poder llegar a conclusiones políticas son dos temas en primer lugar siento la necesidad de algo que no que pensaba hacer pero que ahora creo que es más importante hacerlo de aclarar algunas cuestiones digamos no diría de método pero sí de conocimiento que entendemos por partido y que entendemos por espontaneidad porque recuerdo muy bien una cosa que me impactó de un debate un debate tumultuoso debe ser uno de los más tumultuosos que se hayan vivido alguna vez en que Martoff por los mencheviques y Sinovides por los bolcheviques en 1920 concurrieron un congreso del partido socialista independiente de Alemania y la tarea de Sinoviev era ganar el partido para la tercera internacional y la tarea de Martoff era ganar el partido para la segunda internacional y como el otro día entre Sion y Macri el destino del partido dependía de ese debate claro acá lo que dependía del debate es algo infinitamente menor que son las elecciones del amigo que viene y entonces Martoff sin ningún tipo de problema critica la revolución rusa critica el aventurerismo de los bolcheviques y Sinoviev y dice que la revolución no la pueden hacer las fuerzas elementales de las masas y que cuando se produce un estallido de fuerzas elementales hay que encaminarlo dejarlo pasar porque la revolución solamente puede ser producto de la acción consciente y organizada del proletariado ustedes ven inclusive por esta frase que Martoff es más leninista que Lenin sobre el asunto del conciencia organizada el partido el aparato ¿no es cierto? es decir lo que se le atribuye al leninismo la defensa de la construcción del partido este llega a tal punto en la defensa de la construcción del partido que dice sin el partido nada con el partido todo pero sin el partido nada sin embargo la historia de la revolución rusa creo que en el prólogo Trotsky dice lo contrario dice que la revolución rusa la expresión de la intervención de las fuerzas elementales de las masas en la historia es decir que la revolución rusa es el momento más creativo de las masas para Trotsky y con el mismo concepto el momento más aberrante de la masa para Martoff y los dos son fenómenos aparentemente espontáneos ¿qué es la espontaneidad? cuando la masa se interviene en el proceso social reflejando una tendencia de la evolución histórica objetivamente no están ejerciendo ninguna clase de espontaneidad son los portadores de un desarrollo de transformación porque los campesinos rusos ni habían escuchado a él ni no conocían el segundo congreso de la socialdemocracia ni habían ido a las elecciones de la la tesis de abril y los mismos de tantos proletarios en Rusia y sin embargo iban en una dirección determinada si hubieran ido en una dirección diferente Lenin le hubiera tercido el rumbo no el acierto del partido bolchevique fue haber advertido con anticipación esa tendencia política general y haber trabajado anticipadamente sobre lo que sería más adelante la profunda irrupción espontánea de la masa por eso Trotsky en la revolución rusa dice que no fue espontáneo porque en el curso de la lucha de clase de los últimos años en Rusia las masas fueron por un sistema de de acierto y de error encajando el rumbo miren si habrá sido espontánea la revolución rusa que en realidad la fabricó la policía secreta porque la policía secreta tenía la orden de favorecer todo tipo de irrupción de masas para aniquilarlas y poder negociar el final de la guerra en paz y el ejecutor máximo de esto fue el jefe del partido bolchevique de San Petersburgo o de Moscú no me acuerdo ahora creo que se llamaba Mikhail Lovsky que era un agente de la policía entonces él favorecía el proceso revolucionario para poder aplastarlo como en el libro se discute mucho saber contener a las masas la pregunta es si nadie tenía previsto nada cómo saber en ese momento si a las masas había que impulsarlas o controlarlas a la hora de hacer un balance exegético si ganó había que alargarlas dejar que vayan si perdieron hay que agarrarlas contenidos ¿está claro o no? los bolcheviques no llegaron a sacar un volante ¿se acuerdan de lo que dice Trotsky? no tuvo tiempo de sacar un volante la revolución de febrero le hicieron las masas y los aparatos intervinieron para ser los soviets que se formaron a partir de un acuerdo político entre todos los partidos de izquierda no fue una creación espontánea la creación espontánea fueron los soviets de 1905 y es muy importante señales acá para que vean las contradicciones que Lenin fue un adversario de los soviets de 1905 por eso los bolcheviques lo aprovecharon más que los bolcheviques porque siguiendo una línea muy bolchevique sostenían que las organizaciones de masas se tenían que someter a la dirección del partido como Lenin sostenía eso respecto a los sindicatos porque la espontaneidad de las masas los iba a llevar a cualquier lugar el que más aprendió de sus propios errores fue Lenin que evidentemente en 1917 no tuvo esa orientación y el genio de Lenin no es su previsión que en la mayor en buena parte de las cosas no la acertó sino la genialidad para darse cuenta en el momento justo qué cambio se había producido desmintiendo una parte de sus opiniones y confirmando otra el famoso partido que debía existir previo a una revolución en marzo de 1917 apoyaba al gobierno burgués entonces tenemos que entender por espontaneidad de las masas no cuando un obrero destruye la maquinaria como ocurría al principio del capitalismo porque la maquinaria le producía desempleo y con eso estaba reflejando el pasado no entendía de qué naturaleza era la lucha contra el capitalismo industrial y actuaba no espontáneamente sino irrasiblemente pero cuando aparece en escena en masa para que sea un fenómeno colectivo tienen que tener esa característica espontánea porque los obreros no tienen tiempo de elaborar primero en un laboratorio la teoría de lo que van a hacer pero conjugan un proceso histórico con su intervención esto es común a todos los marxistas a Rosa Luxemburgo a Lenin a Trotsky a todos los marxistas cuando Lenin dice la revolución en Rusia no va a ser campesina no va a ser como la imaginaban los populistas no solo lo había confirmado estadísticamente por el desarrollo del capitalismo en Rusia sino que lo había confirmado por la ola sistemática de huelgas en la gran industria que comienza en 1890 y pico en adelante es decir que el proletariado se había transformado en el protagonista fundamental cuando los bolcheviques no existían y los futuros socialistas eran un grupo de cuatro personas Plejano Sosulich y Axelrod entonces cuidado con el tema de la espontaneidad porque desarrolla la hipertrofia del aparato entonces viene el partido el partido es el aparato no, el partido no es el aparato como toda organización se manifiesta con un aparato pero los partidos políticos se desarrollan a través de una experiencia histórica y sacan conclusiones que cristalizan en programas y el propio partido se va destacando en la sociedad a través de un proceso de diferenciación que permite la lucha política la intervención en la lucha de todos los días e incluso los dirigentes si Lenin llegó a ocupar el rol destacado que ocupó fue porque fue el protagonista principal de las luchas políticas teóricas y organizativas que llevaron a la construcción del partido más importante no se puede decir que la espontaneidad de Rosa Luxemburgo tuviera que ver con un rechazo al partido porque ella pertenecía al partido por excelencia del marxismo el partido socialdemócrata de Alemania que para Lenin era el modelo sobre el cual él construía el partido bolchevique y dijo en repetidas oportunidades no tengo una teoría personal de partido quiero hacer lo que hacen los alemanes y a partir de ahí todo el mundo le empezó a atribuir a Lenin una teoría leninista del partido pero no era la adaptación a Rusia del partido alemán que por otra parte ya había tenido sus condiciones rusas porque como era un partido proscripto organizaba el ingreso de prensa clandestina de Suiza a Alemania como después lo harían los rusos de Suiza a Rusia es decir que los alemanes dominaban el arte de la clandestinidad entonces cuidado con elaborar con cosificar la espontaneidad y cosificar al partido cuando se cosifica el partido cuatro estudiantes de sociales después de tomarse dos cervezas construyen el partido acá en la Argentina y dicen que ¿por qué lo hacen? porque no hay un partido y los que hay son parlamentaristas no el partido es un producto histórico hay que ver qué proceso de lucha de tendencia se ha desarrollado acá por ejemplo el compañero tiene una tradición morenista y es morenista lo ve de los libres y todo lo demás entre el partido obrero y el morenismo se han desarrollado discusiones infinitas cuando hagamos la revolución los historiadores van a ir a investigar lo que nosotros discutíamos para ver cómo se fue armando el concepto de la revolución social en la Argentina y va a repartir palos para los dos lados bueno esa es la función de los historiadores ¿no es cierto? cuando después van a hacer un balance y que es la espontaneidad esto me va a permitir intervenir en esto miren les quiero decir algunas cosas porque tengo una dificultad para intervenir por el poco tiempo Rosa Luxemburgo debido a sus errores no se preparó y no estuvo a la altura de Lenin en Alemania como Lenin en Rusia muy bien aceptemos esa tesis la enterraron la Rosa Luxemburgo a Lenin no Lenin murió cinco años después y en el medio fundó la Internacional Comunista y resolvió algún problema de los alemanes Lenin el partido alemán vivió quince años fraccionándose eran sectas peleándose en las calles y Lenin lo advirtió cuando fundó la Internacional Comunista atacando el infantilismo del partido alemán de una fracción del partido alemán ese ataque de Lenin permitió que también creciera la derecha después se criticó a la derecha entonces creció a la izquierda después criticaron a la izquierda a la derecha a la derecha a la izquierda Rosa Luxemburgo no preparó a tiempo la ruptura con el partido alemán no era fácil Manina hace una observación muy aguda en su libro porque dice que ni siquiera hizo un trabajo de fracción tampoco era fácil porque evidentemente iban a ser expulsados y ella no quería perder contacto con el tronco principal del partido es todo un tema decir cuándo y cómo debía haber hecho esa organización de fracción le tenía miedo a la secta y tenía razón porque la secta después en el partido alemán dominaron la vida del partido alemán y se manifestó en un hecho extraordinario que no es mencionado en la huelga política de masas ya terminé viste eso lo que imaginé y de lo que quería hablar bueno voy a hablar de esto nomás y de lo que quería hablar no voy a hablar en 1920 se produce un golpe de estado en Alemania y la burocracia repodrida de derecha convoca una huelga general es decir una huelga de masas no lo hemos discutido esto acá porque el gobierno socialista huye y las masas salen a la calle espontáneamente derrotan el golpe militar y entonces se reúnen todos los partidos obreros con la burocracia sindical y el mollano alemán dice la única salida visto que todo el mundo ha huido es que formemos un gobierno obrero y el partido comunista lo saboteó y ahora bolchevique y la prueba que hizo mal de sabotear es que cuando el bolchevique se le dio a la intervención de comunistas lo discutieron dice cometimos un error teníamos que haber alentado la formación de ese gobierno obrero sin participar de él como Lenin se lo había propuesto a los mencheviques en Rusia en junio del año 17 se dan cuenta estoy el estudio a fondo de los problemas de la dirección revolucionaria y ahora en la lectura final que hace José acá surge una cita que es emocionante por otro motivo de los que la eluden él dice Rosa Luxemburgo dice en la cita que el proletariado alemán tiene una crisis de dirección 15 años antes de Trotsky y dice que también dice la historia como es la crisis de la humanidad es la crisis de la dirección proletaria lo dijo Rosa Luxemburgo antes la que no entendía los problemas de dirección pero confían las masas y que dice Trotsky las masas son más fuertes que los aparatos igual que Rosa Luxemburgo porque en definitiva la historia la van a hacer las masas las superestructuras políticas juegan un rol revolucionario y contrarrevolucionario a veces decisivo en conexión con la experiencia histórica concreta y por lo que contribuyen y delimitan en cada caso entonces miren voy a terminar de la siguiente manera me salto todo el desarrollo que quería hacer sobre la huelga política de masas en la Argentina que no se ha tocado porque viene la pregunta con esto termino y discúlpeme si son dos minutos más ¿tiene vigencia la huelga política de masas en la Argentina en el mundo? ¿tiene vigencia? la última vez que hubo una huelga política en la Argentina fue en junio-julio de 1975 en el mundo bueno me voy a equivocar porque ahora no hice no entré a wikipedia pero hace mucho que no escuchamos una huelga política de masas después por los partidos no se preocupen porque partidos como la socialdemocracia alemana el partido socialista italiano o el partido bolchevique no hay ¿va a haber huelgas políticas de masas? si llega a haber huelgas políticas de masas va a ser con estas condiciones complejas de desarrollo político porque no están los grandes partidos formados en la historia por las grandes masas de un debate como el que se desarrolla acá tendría que salir una resolución política que se llame la huelga política de masas en la segunda década del siglo XXI defina las características de la crisis mundial haga un balance de las huelgas repetidas y fracasadas en Grecia haga un balance de los paros generales y los cortes de los panamericanos en Buenos Aires y en Argentina y en el interior y adelante digamos una tendencia política y para fomentar eso es necesario que el Frente de Izquierda desarrolle una extraordinaria actividad parlamentaria porque el Frente de Izquierda no adolece de parlamentarismo sino de falta de parlamentarismo o son figuras que irrumpen en la escena nuestros representantes todavía no y tenemos muchos en Mendoza y muchos en Córdoba bueno ahora vamos a tener muchos en Córdoba tenemos varios en el Congreso nosotros tendríamos un gran progreso si pudiéramos alentar la idea de la huelga política de masa desde el Congreso en las intervenciones de nuestros diputados en las legislaturas pedidos de sesión para apoyar a los obreros de Vale en Mendoza pedidos en la legislatura de Buenos Aires para apoyar a Cresta Roja utilizar este avance para desarrollarlo en conexión con la huelga política de masas obviamente como no no pude hacer el desarrollo que quería hacer lo enuncio como final y estoy obligado a denunciarlo como final porque como militante que soy no me puedo presentar en ningún lugar sin aportar algún tipo de conclusión el análisis por el análisis mismo no es completamente ajeno gracias abrimos abrimos la ronda de preguntas al público ¿había alguien más? no perdón por mi ignorancia pero ¿qué es una huelga política de masas? ¿cuál es la diferencia con una huelga de las que se hacen ahora de los paros generales? eso perdón yo tengo una por ahí un poco más histórica en el caso de Polonia se lo suele atribuir como un error la lectura de Rosa Luxemburgo hacia advertir como las masas se estaban llevando a cabo por una consigna nacionalista y que eso podría ser un freno a la lucha de clases y justamente quiero entender la posición de por qué como internacionalista se le sigue atribuyendo como un error a Rosa Luxemburgo advirtiendo que las burguesías nacionales como tal advierte Trotsky en la revolución permanente no podían ser un factor de cambio progresivo para las masas dejándose liderar por la burguesía con la consigna nacionalista y contraria al internacionalismo marxista esa es mi pregunta muchas gracias bueno yo tengo una pregunta para los dos representantes del frente de izquierda más que nada política José dijo que entre el socialismo o barbarie no mediaba el partido político o esta duda de Rosa Luxemburgo y bueno Jorge dijo que el día que hagamos la revolución entre el morenismo y la tradición del partido obrero los historiadores iban a tener que hacer una revisión de cómo se dio ese proceso mi pregunta es si no vislumbran algún peligro para la construcción política de la revolución de acá en la proximidad el año que viene si se avecina una crisis en general en sí son a partir de las intervenciones de Castillo y de Altamira en parte de toda la reflexión que hace Castillo que es bastante completa mi duda es esta siendo si en parte las caracterizaciones de la cita que sacó de Lenin por ejemplo el debate de mechevismo o mechevismo el debate sobre la acumulación de capital el debate sobre el folleto de Juniors si había errores en la caracterización ¿no hay un problema que ahí se traslada con la acción política que después va a desarrollar? eso para mí separar teoría y praxis para mí hay un puente pero no despectivamente después con el planteo que hace Altamira en cierto modo sobre este debate sobre huelga de masas es interesante porque por ejemplo con lo que es el 2001 el análisis sindical y la lucha en la calle del movimiento piquetero hay que buscar un puente sino por ejemplo está Nicolás señor Carrera que plantea que la huelga sindical llevó a la caída de la rúa y no ve el puente que hay entre las calles y bueno la burocracia pero no tanto 10 minutos y después cuando vuelvan a preguntar a otros 10 bueno breve a cada punto porque en principio huelga política de masas se hablaría más específicamente a una huelga cuyos objetivos son políticos y no meramente económicos al estilo de lo que en la Argentina puede ser la semana trágica o el cordobazo sin embargo Rosa Luxemburgo es muy ambigua en el uso del término y a veces puede ser hasta una huelga económica un bloqueo o todo el proceso revolucionario como un periodo de huelga de masas en gran medida se usa huelga política de masas porque no querían hablar de huelga general para que no sonara anarquista tiene mucho mucho de eso acá como tenemos una fuerte impronta anarquista en Argentina hablamos de huelga general sin pudor ante eso no renegamos de esa tradición de alguna manera del movimiento obrero completamente sobre la otra pregunta de la posición de Rosa Luxemburgo sobre la nacionalidad sobre los reclamos nacionales en Polonia aquí estoy hablando en términos personales porque no hemos tenido un debate completo en torno a esto a la organización es un tema difícil evaluar todas las posiciones de Rosa Luxemburgo sobre esto porque muchos de sus textos sobre esta cuestión están en polaco y confieso no los he podido leer no todo está traducido y por eso no existen las obras completas de Rosa Luxemburgo pero en principio sus argumentos de que Polonia no era una entidad económica autónoma que estaba adosada o bien funcionaba como un apéndice o bien de Alemania o bien de Rusia y eso era lo que había favorecido su desarrollo económico y que separar el movimiento era fragmentar el movimiento poderoso de la clase obrera bajo el zarismo en principio es un argumento para mí muy razonable y que habría que revisar hasta qué punto es o no es un error para mí no es necesariamente un error y lo digo en el prólogo ahora otras apreciaciones sobre entiendo otras preguntas fueron más para los otros panelistas sobre puntos profundos que se estaban discutiendo acá qué es el partido qué es la espontaneidad dijo muy bien Jorge el partido es una experiencia histórica que va condensando un programa por eso mismo yo creo que a pesar de toda su militancia partidaria Rosa Luxemburgo no construyó un partido no hasta los últimos días de su vida porque la socialdemocracia tenía un programa reformista entonces Rosa Luxemburgo militando en la socialdemocracia no construía un partido revolucionario por más grande que fuera la socialdemocracia y si bien Lenin dijo que la socialdemocracia era el modelo del partido que quería seguir el Lenin que dijo eso es el mismo Lenin que le daba la razón a Kauski contra Rosa que es el mismo Lenin que luego lo revisa y que cuando habla de Rosa Luxemburgo que escribe el panfleto Juniors dice no parece un individuo de partido parece el texto pacifista de un individuo aislado carente de camaradas forjados en un partido revolucionario capaz de combatir en la clandestinidad y salir a luchar contra la socialdemocracia y contra la guerra entonces en el 16 Lenin le dice a Rosa vos no tenés un partido y tenés que construirlo y su crítica al panfleto Juniors es hay que construir un partido y no solo contra la socialdemocracia sino también contra los centristas porque si no tenés una organización con un programa revolucionario no tenés un partido revolucionario Rosa lo va a tener pero al final de sus días y también el problema de la espontaneidad hay que pensarlo muy bien hay que reflexionar sobre esto y reflexionar sobre esto en nuestra práctica una cosa es que en la espontaneidad el obrero puede hacer una revolución burguesa que eso es febrero otra cosa es que la espontaneidad del movimiento obrero lleve a una revolución socialista y ahí es el problema del espontaneísmo de Rosa Luxemburgo que cree que la conciencia obrera ya es socialista Bernstein cuando escribe sus textos le dice a la socialdemocracia la socialdemocracia ya es reformista y no tiene que amengonzarse tiene que animarse a decir lo que es Rosa Luxemburgo cuando escribe huelga de masas le discute y lo parafrasea el último párrafo le dice algo así los dirigentes sindicales son reformistas son reformistas ¿por qué? porque su práctica cotidiana a la búsqueda de reformas lo lleva esa conciencia reformista a sobredimensionar las reformas pero cree que la más obrera está vacunada tiene alguna cosa que la preserva de esa ilusión que atañe a la dirigencia sindical y entonces ella dice la clase obrera ya es socialista solo debe mostrarse lo que es no la clase obrera no es socialista espontáneamente ni siquiera en medio de una crisis y por eso de las crisis se sale muchas veces con soluciones bonapartistas la clase obrera en su conciencia espontánea es reformista en la Argentina diríamos es peronista y entonces salir de esa conciencia implica un trabajo un trabajo de preparación ideológica y de discusión con la conciencia actual de las masas por más que eso a veces nos haga parecer antipopulares o sea antipático en algún caso los partidos son experiencias históricas y ahora eso se ve claramente en este caso como están hoy las cosas un historiador va a discutir quién tenía razón si izquierda socialista o el peor pero si en el 70 preveíamos qué es lo que iba a discutir un historiador iba a discutir quién tenía razón perreteo montoneros y no ni izquierda socialista ni el peor qué quiere decir los partidos son experiencias históricas y por grandes tradiciones históricas de lucha que tenga grandes dirigentes que tenga ningún partido persiste pervive si persisten sus errores entonces el problema de la espontaneidad hay que discutirlo mejor y a mi juicio de distintas maneras los partidos que integran al FIT son todos mantienen rasgos del morenismo por más que se hayan delimitado teóricamente de él porque en la medida en que vamos a las elecciones y no se quiere hablar de socialismo porque eso puede quitar votos como dijo Solano entonces que no todos en el partido son los mismos y que hay disputas internas y que hay distintas posiciones ahora si uno teme hablar de socialismo si te preguntan los periodistas específicamente qué es lo que ustedes quieren y uno va dándole la vuelta para esconderle a decir la palabra socialismo por temor ahuyentar y así no se desarrolla la conciencia y así aunque se reclute en la elección se reclute en el elemento reformista y no se avanza en el reclutamiento y en la formación de cuadros socialistas entonces es necesario trascender la lucha parlamentaria y sindical que es realmente lo que conforma la práctica hoy de los partidos del FIT y porque si no pareciera que siempre no hablamos ni hacemos cosas más socialistas para no ser ultraizquierdistas no ahuyentar a las masas pero uno debiera creer que son revolucionarios porque lo dicen pero en la práctica uno no lo ve porque no vio propaganda revolucionaria por ejemplo en las elecciones y porque campaña sindical 82% móviles final del impuesto a las ganancias aumento de salarios nacionalizaciones etcétera etcétera no dejan de ser un programa reformista más o menos radical no dejan de ser un programa similar al del peronismo y con eso no se le discute al peronismo con más peronismo con mejor peronismo donde a veces parece que el partido obrero trata de con las consignas conformar la ilusión de una especie de peronismo por fuera del peronismo consecuente y más honesto y con dirigentes que son verdaderos luchadores pero para la revolución no alcanza con eso seguimos pensando cada vez se van sumando yo me voy a permitir contestar lateralmente las preguntas porque me parece que se va generando un debate acá mismo en la mesa que es muy rico que permite contestarlas las preguntas pero no en forma en forma directa a ver defensa del espontaneismo vamos a empezar por ahí sí efectivamente hay un punto que es fundamental que es que en el siglo XX y agregaríamos y lo que va del XXI las masas obreras populares campesinas hicieron de todo e inventaron de todo decenas de revoluciones procesos procesos espectaculares o sea un elemento que nos delimita a nosotros de expresiones de lo que en la Argentina llamaríamos la centroizquierda modelo CTA cuando se nos plantan y dicen no si por supuesto que habría que hacer la lucha la huelga pero las masas no dan la gente no da una de las características que en la práctica y en el análisis nos distingue a los drosquistas decir no perdón como que las masas no dan en la Argentina en el mundo huelga general hacemos la lista de huelgas generales que hubo en la historia argentina década por década en diversísimas situaciones las masas no solo dan y ahí vamos bien fuerte y a fondo para el lado del espontaneísmo sino que son inmensamente creativas crean organismos de autoorganización eso que en la tradición bolchevique los soviets con millones de nombres si retrocedemos a los casos que más podemos conocer a la Argentina del 2001 pensemos todas las cosas que se crearon en la Argentina del 2001 las asambleas los piqueteros las fábricas recuperadas y si era lista ahora hay un problema efectivamente hay un problema porque mientras Rosa Luxemburgo quizás decía algo que en la línea general era correcta por supuesto el triunfo final de la clase obrera está plagada de derrotas que finalmente nos llevarán a la victoria está bien ahora hay algo muy fuerte ¿por qué estamos en el siglo XXI y sobrevive el capitalismo? por las bondades del capitalismo porque no hubo crisis porque las masas no se movilizaron porque no hubo revoluciones o por la traición de direcciones por la extrema dificultad de eso que es verdad lo dice Rosa en el último texto un día antes de morir después lo eleva programáticamente Trotsky al nivel de el déficit la ausencia la crisis de dirección revolucionaria y esa es la especificidad de la construcción del partido ahora el partido es un programa sí el partido es un producto histórico sí el partido es una tradición también el partido se materializa en organización y cuando decimos organización no decimos específicamente aparato sino carnadura en las masas vivimos en la Argentina en la Argentina de la tradición de la clase obrera peronista una de las cosas de las que el trotskismo se enorgullece y acá dos veces se citó la palabra morenismo entonces ya me imagino que debe haber algún compañero que está preguntando qué es eso del morenismo que suena que obviamente no se puede resolver en una oración pero sí en algo que para nosotros es muy importante en la mayoría de los países del mundo del mundo con muy pocas excepciones el trotskismo es una secta es un pequeño grupo de compañeros en muchos casos sin ninguna incidencia sobre el movimiento obrero en la Argentina hay una tradición obrera del trotskismo de más de 60 años en algún momento allá perdieron el tiempo en la década del 40 hubo trotskistas que decidieron salir de la charla de café que venía el trotskismo de los orígenes del 30 y meterse en el movimiento obrero y empezó y empezó otra historia una historia con montones de debates con montones de discusiones aciertos y errores los morenistas nos definimos de esa tradición básicamente de los que empezamos eso y la historia sigue por supuesto las diferencias que puede haber entre el morenismo el partido obrero u otras tradiciones dentro de la izquierda revolucionaria son muy importantes para discutirlas para analizarlas para estudiarlas en términos de tradición ahora nosotros no nos tenemos que confundir el frente de izquierda la posibilidad de que la izquierda construya una personalidad política unificada en estos últimos años no se construyó a partir de discutir y saldar esas diferencias si alguien pretende resolver la historia de la izquierda de la Argentina así no lo va a resolver nunca nunca se resolvería el frente de izquierda nace a partir de acuerdos muy profundos primero de análisis y ahí hay un punto de contacto con los planteos de Rosa pero también de Lenin de Trotsky de la teoría del imperialismo vivimos una fenomenal crisis capitalista que no es una crisis coyuntural que tiñe todo entonces el frente de izquierda nació de ahí de ese gran acuerdo y a partir de ahí empezó a delimitar política yo creo que por supuesto cuando uno discute sobre una palabra primero tendría que definir la palabra parlamentarismo si por parlamentarismo estamos hablando de hacer más o menos iniciativas parlamentarias bueno no sé pero parlamentarismo en la tradición de lo que decía Rosa Luxemburgo quería decir algo que se oponía a la movilización de las masas y la revolución era llegamos al socialismo con la pacífica construcción y acumulación parlamentaria el frente de izquierda es lo opuesto a eso el frente de izquierda se construye promoviendo las luchas y utiliza a sus parlamentarios bien o mal mucho o poco como dice Jorge podría ser más podría ser mejor por supuesto para eso para eso entonces el punto y acá si difiero con Marín por supuesto todo se puede discutir ¿qué fue lo que nosotros dijimos este año centralmente en la campaña electoral pero en general en la agitación política y lo que seguimos diciendo ahora en esta batalla casi terriblemente desigual de estas semanas con la banderita de la independencia de clase frente a los partidos patronales son lo mismo nos van a meter un ajuste alertamos a la clase obrera lo que se viene y decimos desde ya organicemos no para dar la pelea y en todo caso los parlamentarios que tengamos que saquemos lo que fuera sirven para eso a nosotros nos parece que eso es lo opuesto después por supuesto no lo voy a desarrollar acá hay una discusión sobre la propia si poner la palabra socialismo pura ahí no más hoy sirve para algo un compañero hace una pregunta razonable bueno si Rosa Luxemburgo se equivocó acá ya 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 una lista larga bueno ¿cómo es la cosa entonces? ¿qué es lo que estamos reivindicando? me parece que lo que estamos reivindicando primero y principalmente es de qué lado estuvo por eso digo acá hay una primera discusión que es bien de delimitación de clase diríamos hasta moral pero también estamos reivindicando la plasticidad de su pensamiento cada una de esas discusiones e incluso cada una de esas exageraciones siempre las planteó contra un ala derecha retardataria y conservadora el propio Lenín alguna vez lo dijo Lenín también exageraba cuando él decía cuando yo quiero girar las cosas para el otro lado tiro la tenso la vara para el otro lado y obviamente exagero para ese lado Rosa Luxemburgo lo hacía quizás eso después dejó planteado una serie de problemas pero nos parece muy muy importante aprender a discutir los textos no canónicamente sino también en el contexto de la discusión política y pensar que es de eso lo que nos sirve a nosotros bueno a través de las preguntas y desarrollo de la discusión esto se va acotando a lo esencial y van a ver las diferencias en primer lugar no cosifiquemos nada eso de que en la práctica se refleja la teoría es un es una cuestión no no es una cuestión después vemos la realidad por ejemplo Lenin dijo que la revolución rusa es burguesa y cuando volvió del exilio y había una revolución burguesa dijo es una revolución proletaria y a los otros que decían revolución burguesa como decía él dice pero eso es el viejo bolchevismo ustedes razonan como los viejos bolcheviques los viejos bolcheviques y él razonaban que era una revolución burguesa al ver que era una revolución proletaria el tipo pegó el giro eso es lo más grande de Lenin y enfrentar a su partido eso es lo más grande y casi todos le pasó eso creo que en Marx en Trotsky en Lenin lo genial es cuando corrigen el tiro y no cuando aciertan sus previsiones sino cuando corrigen el tiro por ejemplo en Trotsky nadie puede decir que Trotsky dijo que la revolución no iba a ser burguesa pero corrigió el tiro y después de haberse peleado con Lenin como animales algo que todavía nunca pasó en el FIT se incorporó al partido bolchevique pegó el giro dijo ¿dónde están los revolucionarios acá? mi ego a la mierda con mi ego me pedí 12 años con esta gente pero la revolución la hacen ellos y como yo quiero hacer la revolución me meto ahí y Lenin se lo metió en el Comité Central lo genial es ser revolucionario en toda circunstancia inclusive respecto a las propias tesis eso es lo extraordinario no es cierto literalmente en toda lucha de facción no van a decir que después que yo dije esto estoy haciendo un culto del error equivoquense así pueden ser geniales hagan pronóstico equivocado en el pronóstico equivocado tienen que estar los elementos que permiten el giro si no están los elementos ese giro no se va a producir nunca ¿se entiende o no? en un pronóstico parcialmente equivocado tiene que ser parcialmente correcto en algo pero luego hay que elegir la parte correcta para liquidar la otra y no al revés ¿está claro o no? para evitar mistificaciones Rosa Luxemburgo militaba en un partido reformista con un programa reformista el programa de la internacional socialista que era el programa de Lenin todos los partidos de la internacional socialista tenían el mismo programa no se la tomen con Rosa Luxemburgo en realidad ella fue la primera a empezar a criticar el programa y la conducta fue primera es más antes que ella Engels Engels no quería ni escribir en el diario del partido socialista ni escribir y esto 40 años antes de que se produjeron los acontecimientos decisivos ya y tuvo que escribir una carta diciendo miren los apoyo y seguiré con ustedes etcétera etcétera es decir que era el mismo programa voy a contestar la huelga política y acá entramos en el corazón de todo en primer lugar no voy a aceptar ninguna clase de intriga no sé si se menciona Solán y todo lo demás nosotros hablamos todo el tiempo del socialismo porque decimos por un gobierno obrero y socialista todo el tiempo hablamos del socialismo lo que está en juego acá y que es un problema de Rosa Luxemburgo es que ellos están en contra del programa de transición vos querías un puente razón y revolución tiene todos los puentes dinamitados y se queja de que Rosa Luxemburgo por su política estaba solo y ellos están más solo que Rosa Luxemburgo porque o no digan nada de Rosa Luxemburgo y entonces vos sos la minoritrada que en el futuro va a construir un partido de masas pero si le atacás a Rosa Luxemburgo te digo que estás peor que a Rosa Luxemburgo en el último discurso en el discurso de Fundación del Partido Comunista Alemán no, permíteme ella dice nuestra bandera es el comunismo en cambio en Rusia control obrero comité de fábrica sobe papa era un programa de transición Rosa Luxemburgo comete el mismo error de Bordiga que acá lo cometen ellos comunismo nada esto según ella los obreros tienen una conciencia peronista esto es una novedad no, no, no los obreros con conciencia peronista dijiste eso los obreros con conciencia peronista es decir que esto no tienen arreglo ya los obreros de esta de acá porque no pueden causar ni de la espontaneidad ¿se entiende o no? como ya están apoderados por el peronismo en su conciencia y como Boca es un sentimiento imagínate que no gozan ni de la ventaja de la espontaneidad en algún momento cuando yo era muy chico dije esto lo mismo que dice ella y Milcia de Espeña me lo criticó y me parece que tenía razón y luego conseguí el ejemplar de nuestra revista con las notas al margen de Milcia de Espeña donde critica ese párrafo uno creo que no tiene conciencia peronista porque el peronismo es la conciencia de la propiedad privada imagínate si el obrero que despojado de toda propiedad puede desarrollar toda la conciencia de la propiedad privada estamos ante un fenómeno de teoría del conocimiento muy grave no es tributario de una ideología peronista lo mueven las fuerzas que lo despiertan a la vida política y por un tiempo le marcan su rumbo político pero el perotariado le hizo huelgas a Perón y una de las grandes huelgas políticas de masas fue la de junio julio de 1975 huelga política de masas contra el peronismo y ahora le han hecho huelga a Cristina contra el peronismo y aquella fue una gran huelga la de junio julio de 75 no te digo el cordobazo acá en el cordobazo nadie dijo la vuelta de Perón que vuelva Perón era luchar por un gobierno obrero y popular entonces está el problema del programa de transición este es todo el punto de la cuestión este es el núcleo de la cuestión y el endiosamiento del aparato el partido como un aparato y por eso en una parte del prólogo dice que hay que discutir con Stalin y no denigrarlo porque puede ser que diga cosas correctas Stalin nunca dice cosas correctas porque el objetivo de Stalin no era clarificar nada el objetivo de Stalin es siempre encubrir la dominación despótica de la burocracia con frases oportunas citando a Leonid y todo lo demás Francisco cita a San Agustín este cita al otro pero no quiere decir que quieran esclarecer algunas cosas porque el stalinismo no es una corriente no es un movimiento histórico necesario es un accidente de la historia no es un producto de las tendencias históricas fundamentales no puede desarrollar una teoría no puede desarrollar una conciencia por eso ha hecho de todo blanco y negro rojo y azul ha entregado militantes a los nazis ha criticado a los nazis ha luchado contra los nazis ha vendido a la gente a los nazis ha hecho de todo y ellos ponen en el prólogo esta frase que claro como una única frase no voy a venir a asociarles a criticar una frase pero ahora veo la dimensión que tiene esta hipostasía del aparato de un grupo que no tiene un aparato la huelga política de masas no estoy de acuerdo con la definición de ella es muy correcta la huelga política de masas es cuando el obrero abandona su pura lucha económica que lo opone a su patrón en particular para unir a toda la clase frente al estado capitalista por las razones que fueran pueden ser políticas o pueden ser económicas quiero decir las reivindicaciones porque la clase aparece desalienada del estado contra el estado y a medida que esa huelga política de masas evoluciona puede ir desarrollando una conciencia más aguda de sí misma que una conciencia más aguda de sí misma quienes quienes motorizaron la revolución de 1905 como figuras políticas un cura y el jefe de la policía de Moscú el jefe de la policía de Moscú organizó los sindicatos moscovitas y el cura de Japón organizó los sindicatos de San Petersburgo y empezaron a hacer huelgas muchas huelgas hasta que finalmente los patrones empezaron a admitir negociar entonces bueno elijan delegados para negociar y eligieron delegados el primer soviet fue en la fábrica Putilov que era una delegación de obreros para ir a discutir con el patrón que en ruso es soviet y luego de esto a diciembre del año siguiente un año entero la evolución de la revolución rusa la huelga política de masas el cordobazo Rosario fueron huelgas políticas de masas con demandas políticas con demandas económicas pero huelgas políticas de masas es el estadio previo el último estadio en que se puede alcanzar antes de la propia revolución de acá en el prólogo en el lindo lugar se dice justamente que hay que estar preparado para la revolución pero quiero hacer una observación esa es una parte de la verdad por eso yo quería tocar lo que pasó después en la huelga general inglesa del año 26 una huelga política de masas de la más grande hasta hoy la más grande de Inglaterra Trotsky escribe cuidado con el todo o nada cuidado que decir si no tomamos el poder perdimos y si tomamos el poder ganamos porque no había posibilidad de tomar el poder había que aprovechar la huelga para desarrollar a fondo la independencia de la clase obrera echar a los burócratas montar la organización independiente y prepararse para otra etapa y si no hay una visión de la caracterización de que es el estadio último previo a la revolución no hay que sacar una conclusión extremista ¿está claro? esa huelga fue derrotada al revés la huelga general francesa del año 36 triunfó todo lo que retomaban los obreros más o menos se obtuvo y sin embargo fue derrotada aunque triunfó ¿por qué? porque estaba en juego el problema del poder y a cambio de concesiones de las patronales los partidos comunistas y socialistas le entregaron el poder a la burguesía ganaron en las reivindicaciones pero perdieron esa huelga se emparenta con la huelga contra López Rega e Isabelita al final cayó López Rega Isabelita dio todas las concesiones que pedían los trabajadores y nosotros calificamos que no era una victoria porque había salido indemne el gobierno de las 3A y que ahora empezaba la cuenta represiva del golpe militar y eso es el tema digamos de la huelga política de masa dame un segundo más por el compañero de Polonia Lenin no era un nacionalista porque él fuera partidario de la determinación de Polonia y de todos los pueblos porque es importante Lenin era partidario de un único partido en todo el imperio ruso de un único partido en todo el imperio ruso y la autodeterminación nacional quería decir el derecho a decidir por parte de la nación a separarse o no separarse no a separarse a decidir una cosa es si una nación decidía separarse del zarismo y otra cosa es si decidía separarse del gobierno bolchevique por ejemplo este es un debate que no hemos tenido en el PO yo personalmente soy partidario de la autodeterminación de Cataluña que tenga derecho a decidir y si conquista el derecho a decidir estoy a favor de que se vaya o se quede y soy partidario de que se vaya y por qué soy partidario de que se vaya porque España es una monarquía de lo contrario sería partidario de que hubiera una federación obrera y socialista ibérica este bueno y una anécdota al final tuve una vez una polémica con Ferreres y cada vez que le gano el tipo dice que yo defiendo a la URSS a Rusia al comunismo entonces un día me enojé le debí la mirada a Ferreres miré a la cámara y dije toda la Argentina sabe que soy trotskista ¿cuánta gente ahuyente? ¿cuántos obreros ahuyentaron porque dije era trotskista? no se ahuyentó nadie son vulgaridades vulgaridades después de 50 años defendiendo la dictadura del proletariado el partido obrero si el partido obrero puede hacer cualquier cagada inclusive dejar de hablar del socialismo pero porque tiene miedo de ahuyentar no se la pudo y se dio vuelta abandonó todo traicionó pero no porque va a ayudar va a asustar a los peatones no de ninguna manera tienen que tienen que desarrollar mejor la crítica aplausos 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 yo una cortita iba a preguntar más cosas sobre las elecciones que se que Razón y Revolución tiene más diferencias y otras cosas pero una pregunta cortita digamos para que estemos entendidos que los compañeros de Razón y Revolución más o menos la idea de la formación de un partido revolucionario es un partido único con libertad tendencia más o menos después me corregirán la pregunta para José y tanto para el compañero Altamira cuáles son las posibilidades las vías de construcción o las posibilidades para ellos nada está más diferente a esa y en un periodo que supongo que también debe ser difícil discutirlo porque no sé se baja muchas veces o cuáles son las vías que ven ellos para la construcción del partido yo quería plantear un comentario sobre el debate que se está dando a mí me preocupa la superficialidad con que los compañeros del Frente Izquierda abordan la cuestión del programa que si no somos espontaneístas es la cuestión del programa es la cuestión de la conciencia de las masas y cómo llegan las masas a una conciencia socialista se planteó acá que Razón Revolución yo soy militante de Razón Revolución dinamitó todos los puentes que plantea Trotsky en un programa de transición a mí me parece que es al revés me parece que el FIT dinamitó todos los puentes o por lo menos en su campaña en el momento en que el país está hablando de política en el momento en que el Frente Izquierda tiene la oportunidad de dirigirse al conjunto de los argentinos para hacer campaña política yo no veo cuáles son los puentes lo voy a plantear como pregunta porque me gustaría que me expliquen cómo del 82% móvil se llega a la explicación de la necesidad del socialismo no lo ve que lo haga que lo expliquen en campaña y no es algo que aparezca claro ni siquiera en consignas como el plantear que los dos candidatos que se vienen los dos candidatos que pueden llegar a ser elegidos en el balotage tienen planeado hacer un ajuste ni siquiera ahí que ya no es una consignada sindical sino una consignada bien política aparece la necesidad del socialismo parece que le falta un paso a la campaña del FID o si no digamos Massa Sion y Macri están haciendo campañas con el socialismo sin darse cuenta porque el 82% de móvil lo levantó todo el mundo más tarde o más temprano porque la abolición del impuesto a las ganancias los trabajadores no tienen que fíjense que hasta formulan las consignas de la misma forma que nosotros los trabajadores no tienen que pagar la ganancia dice Massa Scioli salió a correr en el balotage a Macri durante una hora y media porque Macri era la justicia por supuesto no va a decir que él también será pero que con los candidatos se viene un ajuste es algo que la propia burguesía que los propios candidatos de la burguesía pueden decir ¿por qué? y porque lo que ahí falta explicar corto como ejemplo la campaña del ajuste es plantear que el ajuste no es el único camino viable en la Argentina están todos los periodistas económicos todos los economistas burgueses diciendo que la única que queda es un ajuste y que tenemos que elegir un ajuste gradual de alguien al cual en el mejor de los casos les creemos que lo va a ser gradual o un ajuste yo pero que a la Argentina no le queda otra que devaluar y hacer un ajuste para explicar que el ajuste no es la única salida hay que explicar que el capitalismo no es la única sociedad posible porque en el capitalismo dentro de los marcos del capitalismo a la Argentina hoy no le queda otra que el ajuste no le queda otra que el evaluar no hay una solución capitalista que no sea de evaluar entonces para explicar que la solución no es solo de evaluación y ajuste hay que explicar que nosotros queremos construir otra sociedad que queremos construir una relación con otras creaciones sociales y eso es el asesorismo eso es lo que falta en la campaña me gustaría escuchar a los compañeros del frente de izquierda explicar dónde está el puente entre las consignas que ha utilizado el FIT en su campaña electoral y eso es el asesorismo yo quería la pregunta yo le planteo en este término toda la que ya que la cita de ley que le hace a Rosario es un punto yo le tengo mucho respeto a los otros yo le tengo mucho respeto a los otros el mundo pero si no se traslada esos errores de la organización de análisis de intentar ver el mundo que estaba quitando con su acción política y a la vez es lo mismo que de cierto modo también le está planteando a los compañeros de los otros haciendo los errores en parte de los géneros se las ocurre a veces en un tipo de organizaciones como esta uno ve que aparecen por ejemplo Lucas pero el problema es reproducir los mismos errores que cae el FITSORAS en un ente nacional de tener un planteo de problema mismo en problema máximo nadie quiere caer en meramente sindicalismo en el huevo en general pero tampoco en un ultimatismo abstracto y acá yo le hago la pregunta y se la mete a la mesa ¿de dónde nace esa conciencia revolucionaria internacionalista que va a llevar a la revolución? si es una lucha meramente ideológica parlamentaria o si nace la propia materialidad del desarrollo capitalista que necesita una superación pero una lucha meramente ideológica ultimatista de los medios de comunicación no va a llegar a ningún lado mira yo lo mío va a ser espero que no se hace déjenme que exprese este sentimiento hay que discutir con más seriedad porque se nos acusa de que no decimos cómo vamos al socialismo y si yo escucho al que nos acusa él dice que la forma de decir que vamos al socialismo y la televisión es decir que hay que ir al socialismo es una cosa de locos si yendo a la televisión a decir que hay que ir al socialismo llegamos al socialismo pero vos te imaginás las penurias que nos ahorramos ahora bien ¿por qué diablos la revolución más grande de la historia se hizo con la consigna paz pan y tierra ¿por qué diablos? todo el poder a los obvios nosotros decimos gobierno de trabajadores paz pan y tierra y todo el mundo los aluda y todo el poder a los obvios gobierno de trabajadores vamos a discutir a esa nivel déjenme lo más tenemos que tratar de hacer un esfuerzo porque ojo la militancia también es un sacrificio y se pierde mucho tiempo tenemos que elevar prepararse para discutir en segundo lugar ¿qué es el socialismo? es una serie de cosas materiales sociales culturales es un programa nosotros tenemos un programa recontralaborado desde 2004 hicimos un congreso en el teatro San Martín tienen que leer y después decir si de ahí se deriva el socialismo o no si está planteado o no está planteado pero es un concatenamiento de consignas miren el desprecio por el 82% porque eso lo dice alguien que no depende del 82% no importa un bledo pero ustedes miren el tema del 82% ¿qué es? ¿en qué consiste la política jubilatoria? en la confiscación de la fuerza de trabajo ¿qué es lo que dice el 82% para todas las escalas salariales? que cese la confiscación de la fuerza de trabajo en el propio terreno capitalista porque están pagando el salario del trabajador por menos de su valor la jubilación es el salario diferido es decir que nosotros aparecemos en nombre de una consigna económica chocando con la confiscación de la fuerza de trabajo por parte del capital metodológicamente de ahí nace el socialismo de la lucha contra la confiscación de la fuerza de trabajo metodológicamente para elevar la situación en el sentido de que siempre que haya capital siempre va a haber confiscación de la fuerza de trabajo y que solamente puede ser suprimida suprimiendo el capital ahora dice que Massa dice lo mismo mentira que Massa dice lo mismo se refiere nada más que al 82% sobre el salario mínimo es decir que el desprecio por estas tareas en el movimiento de oro es tan grande que no saben ni siquiera en qué consisten las reivindicaciones es absolutamente fundamental que es una confiscación sobre otra confiscación porque el sistema capitalista es un sistema de confiscación en la confiscación de la fuerza de trabajo por el capital encima de eso hay otra confiscación por ejemplo denunciamos el sistema impositivo en el segundo congreso del internacional comunista Radek dedica todo un capítulo de la importancia que el internacional comunista luche contra el sistema impositivo y ya habían tomado el poder en Rusia y planteaban luchar contra el sistema impositivo que confisca a los trabajadores sin estas tareas cotidianas que te acercan al trabajador sin los momentos de la lucha de clases en primer lugar no va a haber gobierno de trabajadores y sin gobierno de trabajadores no hay socialismo porque la condición del socialismo es el gobierno de los trabajadores cuando vos le preguntás a Lenin en sus escritos qué régimen han instaurado él te dice un capitalismo de Estado bajo el gobierno obrero no bajo el capitalista porque Rusia no había madurado para una socialización Lenin tiene un artículo famoso en que dice que esto es una semidictadura del proletariado y una semidictadura de la burguesía porque el gobierno ruso vive peor que el yanqui y si uno toma el poder en Rusia y dice que eso es el socialismo un yanqui dice yo prefiero el capitalismo me pagan diez veces más bajo el capitalismo en Estados Unidos que bajo el socialismo en Rusia entonces no es cuestión de poner la etiqueta del socialismo el socialismo es la desalienación del trabajo es la desintegración progresiva del Estado es un proceso histórico muy largo el punto de partida del gobierno de los trabajadores todos nosotros hablamos de gobierno de los trabajadores todos nosotros permanentemente nunca he escuchado que hablen de gobierno de la burguesía ninguna de las organizaciones del frente de izquierda sobre el problema del partido hay una cosa que me preguntó porque no es solo el problema de cómo vamos a construir un partido sino que dijiste algo que era tu propia posición a ver si la encuentro ¿cómo fue el comienzo de la pregunta sobre el problema del partido? ah muy bien ahí está eso no de ninguna manera yo te voy a explicar una cosa después que me casé si la cosa no anda me divorcio pero yo no me caso con camas separadas si hacemos un partido es un partido y discutimos si ya de entrada va a haber tendencias no eso ya es esa es una lucha de pequeños burgueses a revistas eso no es un partido una cosa es el derecho de tendencias en un partido y otra cosa es construir un partido con derechos de tendencias no primero discutimos vemos que nos ponemos de acuerdo y la viabilidad de construir el partido si es viable en el estatuto va a figurar el derecho de tendencia pero no vamos a formar una federación de tendencias y ponerle nombre del partido para que la misma lucha faccional que hay ahora se institucionalice el solo hecho de que se piense en estos términos revela la distancia enorme que hay de las tareas de la clase obrera en el momento actual fabricar un conventillo de peleas internas en medio de una crisis mundial fenomenal no si en el curso de la crisis mundial ese partido desarrolla direcciones tendencias internas y llegan a un cierto punto tiene que haber derecho de tendencia pero ¿por qué? ¿por democracia? ¿por libertad? no porque es el último recurso para que el partido no se rompa para salvar al partido damos la mayor libertad de acción dentro de los límites de un partido para ver si las diferencias se clarifican y no puede haber tendencias crónicas es decir un tipo dice yo me declaro tendencia en el 2000 y en el 2020 el tipo está en la misma tendencia eso me importaba mucho aclararlo sí con respecto al planteo empiezo al revés que hacía el compañero obviamente que los errores de caracterización se trasladan a la acción política obviamente el punto es si se cristalizan o sea si a posteriori de la verificación de que esa acción política ha construido un error no somos capaces de producir una modificación e ir avanzando pero sí la respuesta es sí a lo que vos planteás muy interesante las dos preguntas que surgieron voy a empezar por la igual que Jorge por la del programa miren yo entiendo el espíritu de la crítica que ha hecho Razón y Revolución a la campaña del FIT y allá por el mes de julio agosto los compañeros de Razón y Revolución correctamente tienen una crítica proponen entonces una salida de esa crítica y hacen una serie de spot de cómo según ellos tendría que desarrollarse la campaña electoral incorporando el concepto de socialismo tenía un eslogan que era pensaste en el socialismo conforme pregunta es interesante porque refleja justamente el problema de el debate que hay sobre la palabra unos compañeros nuestros de Rosario viendo ese spot decían si ese spot lo pasamos en la televisión acá en Rosario pensaste en el socialismo si solo que están gobernando por favor que se vayan yo sé que obvio parece una chicana pero no lo estoy planteando en términos serios en el sentido de que obvio ese no es el espíritu del planteo de los compañeros de Razón y Revolución pero para que veamos las dificultades el problema no es la palabra el problema es mucho más profundo el problema es cómo se construye un programa de transición entonces a ver ¿cuál es el programa del Frente de Izquierda? si es a ver si no no es una cuestión menor prioritariamente ya ahora ustedes llegan gobiernan ¿qué hacen? mañana primero salen igual a la canasta familiar el resto espera primero el 82% el de verdad no el trucha claro salen un mínimo claro no a la personalización no al trabajo en negro bueno bárbaro ¿y eso cómo se hace? bueno para eso no pagar la deuda externa nacionalizar la banca el comercio exterior o sea la estatización de las privatizadas de las grandes empresas de los grandes recursos y ahí como diría Trotsky muchas de esas cosas están cayendo otras no porque el programa de transición contiene diversos elementos se están cayendo por fuera de las posibilidades de realización del capitalismo y fundamentalmente y eso ¿quién lo va a hacer? un gobierno de los trabajadores esta es la esencia este es el planteo por supuesto después todo el mundo tiene eso está escrito está dicho en los periódicos en las charlas después por supuesto vamos a la política concreta como siempre decimos ni sectarios ni oportunistas ahora si somos sectarios o si somos oportunistas eso es una línea obviamente nosotros hacemos política todos los días estamos haciendo afirmaciones todo el tiempo y alguna vez en alguna afirmación en algún artículo de periódico en alguna salida televisiva un compañero a veces por querer marcar alguna cosa muy principista quedó como sectario otra vez uno por querer hacer una cosa un poco más dialogada puede quedar como oportunista pero lo importante es cuál es la tendencia si yo estoy en un programa de televisión tipo no sé intratable todos gritan y vos tenés 30 segundos para decir algo y a lo mejor empezaste a hablar y quedaste enganchado y la oración que dijiste salió oportunista eso pasó y seguro que pasó a ver eso pasa por supuesto claro entonces esto es lo que hay que lo que hay que entender el programa del frente de izquierda desarrollado a lo largo de esta campaña a nuestro juicio intentó y después le quedará a las masas a ver si lo logramos hacer bien o no desarrollar esta perspectiva transicional lo del partido único es muy parecido a lo que plantea Jorge obviamente no sabemos cómo sigue la historia habrá partido revolucionario único yo qué sé ahora vamos a los hechos concretos existían una miríada de partidos de izquierda que no podían presentar una alternativa única electoral y cada vez que había elecciones aparecieron un montón de siglas sacábamos el cero coma cada una y nos poníamos contentos algunos salían un poquito más arriba que el otro y construimos el frente de izquierda con un programa clarito hasta donde da con un programa muy claro ahora efectivamente armar un partido con los partidos que tiene el frente de izquierda es ponerle al frente de izquierda otro nombre es un partido de tendencias es el frente de izquierda otro nombre institucionalizado eso es un problema primero porque no es un solo no significa un solo paso adelante y segundo porque las masas si van a creer que efectivamente hemos jugado el gran partido unificado y entonces el riesgo de la enorme desmoralización cuando efectivamente hay montones de cosas metodológicas de tradición de confianza en la que no estamos de acuerdo y por algo hay funcionamientos fraccionales en el fin entonces ¿qué es lo que planteamos nosotros? sigamos defendiendo a rajatabla el frente de izquierda que ya es como por ahí dijimos alguna vez un movimiento que excede a los partidos que lo fundaron tiene nombre tiene personalidad propia y avancemos con eso por favor no dinamitemos eso que es lo que hemos construido y es lo que está permitiendo a la clase trabajadora y a los revolucionarios tener una personalidad en nuestra crisis lo otro hoy la verdad lo vemos más como no lo vemos lo vemos como un problema si algún día porque la realidad histórica el balance de las discusiones nos da para que fundemos un partido único de los revolucionarios y va a ser un partido al estilo partido bolchevique con centralismo democrático eso es eso es eso sí sería un salto pero ahí no están dadas las condiciones yo soy atea no creo en dios no creo en un diablo no cito a Marx ni a Engels como un dios no cito a Stalin como un diablo en el sentido si Stalin dijo dijo un montón de cosas de Rosa Luxemburgo con las que no estoy de acuerdo pero tampoco voy a temer como dicen muchos autores sobre todo muchos autores académicos filo PC reformistas no sé y al PTS también no es posible decirle a Rosa Luxemburgo que es espontaneísta simplemente porque eso es estalinismo yo no creo en dios no creo en el diablo entonces no creo que si coincido en una palabra una caracterización con Stalin tengo que abandonar esa caracterización solo por ese hecho yo creo que la conciencia espontánea de la clase obrera es una conciencia reformista cuál es la expresión del reformismo en Argentina el peronismo eso quiere decir que es una conciencia externa no porque yo creo que la conciencia se mueve en mi propia experiencia nací en una familia obrera y peronista y estoy acá siendo acusada por el trotskismo argentino de ultra esquerdista así que la conciencia se mueve y precisamente como la conciencia se mueve la clase obrera le ha hecho grandes huelgas además al peronismo ni siquiera hay que llegar a los 70 en los 50 los obreros rosarinos se levantaron contra Perón y evitaron que se mandaran tropas a Corea es uno de los hechos desconocidos prácticamente de la historia argentina hay un artículo mío sobre eso en el aromo y es uno de los datos que muestran que la clase obrera estaba rompiendo con el peronismo ya al final del segundo gobierno peronista ¿qué pasa? pues viene la libertadora y de alguna manera la clase obrera casi que hasta se reperoniza bueno si esta es la opción al peronismo es todo otro y si encima la izquierda nueva que empieza a surgir en ese momento la izquierda morenista que toma una decisión acertada que es hacer carne en la clase obrera pero el mecanismo es seguir su conciencia creyendo que su conciencia ya estaba establecida como peronista y no hay otra forma de ganar a los obreros argentinos que el peronismo y se termina o en el seguidismo o en el entrismo hacia el peronismo y es un elemento que en vez de hacer avanzar a la conciencia obrera la termina frenando y eso es algo que nos preocupa entonces en una clase obrera como la argentina con una tremenda tremenda conciencia sindical y reformista muy fuerte y muy poderosa solo las conciencias sindicales no bastan porque lo que significa el 82% móvil si extremo el pensamiento lógico no se enteró el país de eso se enteró que pedimos el 82% móvil como otros candidatos que la única manera de evitar las exacciones a la fuerza de trabajo de su valor que no existe salario justo porque todo salario implica la explotación y una exacción de fuerza de trabajo no eso no se enteró y en ese sentido todos tenemos nuestras desviaciones polémicas y Lenin y Rosa no eran los únicos en extremar la piola para un lado y para el otro cuando se los acusa de parlamentaristas no quiere decir que son la socialdemocracia alemana ahora cuando una campaña donde se supone que un revolucionario va a esa campaña a hacer propaganda revolucionaria socialista y uno no ve eso y no es que no lo ve en un compañero en una intervención sino que no lo ve en la tendencia no puede decir el principal responsable de esto es el PTS que su campaña fue nefasta viva los jóvenes la mujer y yo me siento un ser bienígena por fuera de las relaciones de producción porque no estoy comprendida entre los obreros es un problema pero realmente lo vimos como tendencia en las apariciones del conjunto del fit y la campaña pensaste al socialismo marca unas cosas uno le podemos regalar la palabra socialismo a la derecha a Wiener y que la gente no sepa que es el socialismo yo estuve repartiendo el volante pensaste en el socialismo por un montón de parques por un montón de lados y la gente los agarraba y me dio ocasión para discutir qué es la explotación qué es un montón de cosas y tener una discusión un disparador y una discusión más profunda y la gente me escuchó la gente que recibió el volante a la que pude agarrar y hablar y fueron muchas personas tuve incidencia en los votos no creo pero sí tuve incidencia en qué cosas puede estar pensando esa persona ahora hay algo en lo cual con Jorge coincidimos sí el problema es el programa de transición y razón y reducción no está de acuerdo con ello no está de acuerdo con seguir levantando por recuperar una tradición un programa que no está necesariamente pensado para la situación argentina aquí y ahora no me sirve las indicaciones sobre qué hacerlo con campesinos porque la argentina no tiene campesinos y entonces yo tengo que pensar el problema agrario por fuera de Trotsky y cuando hago eso puedo tener una política de intervención hacia el campo cosa que la izquierda no tuvo porque tiene miedo de enemistarse con campo campesino pequeña burguesía agraria con unos pequeños 90.000 productores de soja que no significan nada políticamente entonces y también me preocupa del programa de transición un espontaneísmo a la inversa que el de Rosa Rosa para Rosa la clase obrera ya es socialista de por sí no hay nada que explicarle aunque ella hace mucha propaganda y agitación socialista la clase obrera es socialista y el problema son las dirigentes que la obturan ahora con el programa de transición parece que mágicamente cualquier consigna sindical va a transmutar en algún momento en la conciencia de las masas en una consigna revolucionaria y con la espera de esa alquimia mágica nos obtenemos de dar toda disputa ideológica en el seno de las masas respecto al partido y las tendencias nosotros creemos que realmente no hay tantas diferencias no está para entre los partidos que componen el FIT que las tendencias en este caso parecerían como una resolución formal de algo que en realidad es un acuerdo programático común por ejemplo un acuerdo en el programa de transición ahora Jorge no quiere casarse con camas separadas pero están viviendo en el flirteo eterno esto parece una novela de adolescente me peleo me junto me peleo me junto y eso en vez de superar las peleas de secas las agravan y las vemos en todos lados porque no hay una política común en sindicatos en universidades acá voy junto acá me voy separado acá te extorsiono aquí acá te extorsiono allá y esa cosa de actuar separados genera riñas y hasta desconfianza donde se podría estar construyendo confianza mutua entonces todos estamos de acuerdo que viene la crisis y pareciera que no actuamos sin consecuencia Solano en uno de los encuentros anuales y anuales de razón y revolución decía a final del año pasado ante esta misma discusión y yo no veo a las masas inquiriendo al FID que nos conformemos en un partido único si las masas me lo estuvieran pidiendo eso sería otra cosa pero esa es la historia de Rosa Luxemburgo a quien yo no ataco pero no podés esperar que las masas te lo pidan para vos disponerte a hacerlo entonces esta cosa de estamos en medio de una de las peores crisis del capitalismo pero como las masas no me lo piden no me pongo la tarea de construir el partido vamos a ir viendo despacito como nos conocemos casi como un noviazgo del siglo XIX entonces parecen los chicos de jardín de infantes jugando al lobo está juguemos en el bosque mientras el lobo lo está sabemos que el lobo viene pero seguimos jugando en el bosque entonces ¿cuál es el planteo? y que si la crisis es tan grande si hay los acuerdos que existen hay que dedicarse a construcción partidaria y un congreso de militantes para hacer un balance de las elecciones y de las perspectivas a futuro en el cual a nosotros si lo hacen sin nosotros y sin las otras organizaciones pequeñas que hemos colaborado con el FIT está bien pero a nosotros nos parece que debieran para potenciar al FIT convocarse también con nuestro lugar marginal pero convocarse también a las pequeñas organizaciones que colaboramos con el FIT porque es muy valioso este proceso de centralización partidaria por lo cual no va a ser el momento justo donde se centraliza el partido que nosotros salgamos a hacer una pequeña secta partidaria a competir también preferimos acompañar y apoyar esos esfuerzos donde nos dejan pero creemos que es el momento de que se convoque un congreso de militantes y se empiece a discutir programáticamente las posibilidades de esta unificación esa es la posición de Rey R como siempre agradecemos que nos hayan dado esta ocasión para discutirlo personalmente y que hayamos podido aprovechar este espacio para todo este intercambio de ideas y para poder presentar este libro tan valioso de quiero decirlo una revolucionaria que despierta la mayor de mis admiraciones y que solo por no excederme en el tiempo no me dediqué a presentar hasta anécdotas de la vida partidaria que la tienen como protagonista y que marcan como decía José su nivel moral alguien que en un congreso es atacada por Jauret que habla en francés nadie lo puede traducir ella se levanta y repite palabra por palabra lo que Jauret dijo de ella un valor un coraje en todo plano que no nos deja más que la admiración ahora somos revolucionarios y tenemos que hacer nuestra propia revolución y eso implica una serie de balance críticos no puedo estar más contenta de haber podido compartir y debatir con José y con Jorge a los que como siempre el mayor de los respetos y la admiración y de todas formas el impulso molesto de este balance crítico de hay que seguir adelante no conformarnos con lo que tenemos gracias a todos aplausos por la atención la atención a todos en la atención a todos la atención y la atención de esta Gracias por ver el video